En este tutorial, vamos a ver los pasos básicos que necesitas para empezar a trabajar con Lumion. Al abrir el programa, se ejecuta un test que te mostrará los requisitos de tu equipo. En este caso, no vamos a tener problemas. Lumion cuenta con nueve escenas de ejemplo totalmente preparadas para renderizar. Es una buena opción para aprender. Cuando vamos a crear una nueva escena, también podemos elegir uno de los nueve escenarios preconfigurados. Vamos a utilizar el entorno plano. Una vez estamos aquí, el siguiente paso es importar nuestro modelo 3D en alguno de los formatos compatibles con Lumion. Conviene ubicar los modelos en el punto 000. Al importar un modelo, Lumion reconoce de manera automática diez tipos de materiales, basándose en el nombre del material importado. Por ejemplo, el agua de la piscina. Aún así, podemos elegir otro tipo de agua de Lumion que se adapte mejor a nuestro proyecto. Lo mismo ocurre con los pavimentos, como este exterior. Podemos elegir uno de los materiales de la biblioteca de Lumion y configurarlo según nuestras preferencias. Vamos a utilizar este hormigón pulido. Con los deslizadores ajustaremos el brillo, la reflexión y la escala del mapa. Uno de los materiales especiales de Lumion, la hierba 3D, la encontrarás en la colección de materiales de paisaje y hay varios tipos. Da muy buenos resultados, sobre todo cuando se ve en primeros planos. En esta celosía podemos probar con las maderas de Lumion, hasta que encontremos la que más nos guste. Y por último, vamos a ver los materiales de revestimiento para la fachada exterior de la casa. Vamos a probar con los hormigones o los enlucidos. Todos tienen texturas muy realistas. Puedes probar varios de ellos y además, desde Lumion 2023, puedes crear materiales personalizados muy detallados a partir de sus mapas. Pero esto lo veremos con detalle en otro tutorial. Dejaremos este material, pero para ello, suavizamos un poco la textura para darle el aspecto de un enlucido blanco. Hay una propiedad de los materiales que encontraremos en la pestaña de follaje y queda muy bien para hacer muros y vallados. Es este deslizador que hace crecer las hojas sobre una superficie. Puedes elegir el tipo de hojas, la altura en la que comienzan a crecer, incluso los tonos y la densidad. Una vez hemos definido los materiales de la escena, es el momento de crear el entorno verde con árboles y plantas. En Lumion hay diferentes maneras de colocar árboles. Vamos a verlas de menor a mayor precisión. Colocación con pincel. Es fácil, rápida y coloca cientos de árboles que se adaptan al terreno, en pocos clics. Solo tienes que elegir el árbol y deslizar el ratón por la superficie, como si fuera un pincel. Como puedes ver, la Biblioteca de Especies Vegetales de Lumion es muy extensa. Los modelos se organizan por categorías y puedes navegar por ellas viendo una previsualización. Puedes incluso localizarlas por su nombre científico. La colocación en masa te permite combinar varias especies y crear una distribución más o menos uniforme. Elige varias plantas y traza una línea donde las quieras colocar. Las plantas se distribuyen de manera aleatoria. Con los deslizadores puedes seguir ajustando la densidad, la rotación, hasta conseguir el resultado deseado. Ahora vamos a ver el tercer tipo de colocación. Es la colocación individual, en la que eliges la planta o árbol y los colocas de uno en uno. Una vez selecciones un modelo, estará en el puntero del ratón, por lo que lo puedes colocar en su posición con facilidad. Si se colocan varios iguales, Lumion los gira y los escala automáticamente, para que no parezca siempre el mismo. Entre las diferentes categorías de vegetación de Lumion están los árboles y plantas de alta definición. Estos modelos están muy detallados. Parecen casi reales, pero pueden consumir más recursos. Por lo que nuestra recomendación es que los utilices solo donde les vayas a sacar el máximo partido. En zonas de detalle o primeros planos de los renders. Esta composición la vamos a terminar así, colocando plantas de diferentes tamaños y algunas más pequeñas. Luego haremos un render de detalle en esta zona del jardín. Una herramienta muy útil, especialmente en piscinas, es el recorte del paisaje, que genera un vacío en el terreno de Lumion para evitar que se vea en el fondo. Ahora es el momento de darle vida al proyecto, colocando mobiliario y objetos de la biblioteca. Para eso, vamos al interior de esta vivienda y haremos un ejemplo. Con cada actualización, Lumion aumenta el número de objetos. Los hay de todo tipo. Y en lo que se refiere a mobiliario, hay piezas de diseño que se integrarán perfectamente en tus escenas de arquitectura e interiorismo. La biblioteca se organiza por categorías, mobiliario, electrodomésticos, decoración. Mediante la función de detección de superficies y los guizmos de movimiento y giro, puedes llevar cada objeto a su posición exacta sin esfuerzo. Solo tienes que mover las flechas en los tres ejes distintos o hacer clic sobre la dirección en la que quieras rotar el objeto. Además de mobiliario, en Lumion encontrarás todo tipo de objetos decorativos y complementos para crear escenas aún más realistas y con mucha vida. Ahora haremos unos ajustes más. Vamos a colocar un cuadro en esta pared de fondo, unos libros sobre la mesa y una planta de alta calidad en su macetero. Y esta alfombra. Tenemos también la opción de variar algunos colores. Además de mobiliario, vamos a colocar una lámpara aquí, en esta esquina del salón, y haremos la escena un poco más nocturna para ver cómo funciona la iluminación de Lumion. Lo primero que vamos a ver es la colocación de los focos. Hay muchos tipos y además son configurables en cuanto a brillo, apertura del foco y temperatura de la luz. Otro tipo de iluminación son las luces lineales, que funcionan muy bien para simular tiras de LED decorativas, enfoseados o en detalles como este, para resaltar la textura del panel de madera. Las luces OmniLight actúan en general, iluminan toda la estancia y proyectan sombras. Tienen también diferentes valores configurables. Quedan muy bien en renders nocturnos exteriores de este tipo. Ahora que estamos viendo la biblioteca de Lumion, vamos a ver otra de las categorías. Son los transportes. Lumion cuenta con diferentes tipos de vehículos. Por ejemplo, en esta pérgola de aparcamiento sombreada podemos colocar algunos coches. Siempre recomendamos utilizar coches normales de los que se ven por la calle para que no llamen demasiado la atención. Se puede elegir el color y añadir conductor, pintura metalizada o matrículas para hacerlos así mucho más reales. Pues bien, ahora que hemos trabajado un poco nuestra escena, vamos a pasar a la parte más interesante, el render. Para empezar, volveremos a la zona delantera. Lo primero que hacemos para crear un render es elegir el punto de vista. Con este botón, la cámara se situará a la altura de los ojos. También definimos la distancia focal. Además del deslizador, podemos hacer doble clic sobre el número y teclear el valor exacto. Vamos a utilizar un objetivo de 28 milímetros en este exterior. Cuando nos guste la vista, es importante guardarla haciendo clic en la cámara justo aquí encima. Y llega el momento de aplicar efectos de render. Uno de los que siempre utilizamos en estas imágenes es la corrección de fugas verticales. Otra acción rápida es utilizar los estilos. Se trata de una pila de efectos ya preconfigurados que se aplican con un solo clic. Pero hay dos retoques que le darán un punto extra de calidad a la imagen final. Por un lado, el cielo real. Son cielos que iluminan por sí mismos. Los puedes rotar hasta encontrar la posición que mejor nos venga para mostrar el proyecto. O elegir otro de entre los que hay disponibles. Vamos a utilizar este más despejado. El otro efecto clave para que la imagen quede muy bien es ajustar las reflexiones. Se pueden añadir planos de reflexión de forma manual en las superficies donde queremos que las reflexiones se calculen con más precisión. Aquí vamos a ponerlas en las ventanas, suelos y piscinas. Si utilizas Lumion 2023, el trazado de rayos sustituye a este efecto. Vamos a crear una nueva imagen nocturna. Lo vamos a hacer de una forma muy sencilla, aplicando el efecto noche. De nuevo, podemos ajustar las reflexiones, pero en este caso las automáticas, para un resultado impactante. ¿Te has fijado en cómo se ve la iluminación que colocamos antes? La siguiente imagen es algo diferente. Se trata de las vistas ortogonales. Puedes hacer alzados, plantas y secciones de tus proyectos con todos los materiales y objetos aplicados. Vamos a hacer un alzado de la fachada principal. Con estos deslizadores, eliges la orientación y el punto de vista y lo ajustamos para componer la imagen. Y moviendo el plano de corte, eliminas la parte del modelo que queda por delante o por detrás y que no quieres mostrar. De fondo, puedes utilizar un cielo de Lumion o un color sólido, como hemos puesto en el ejemplo. Para terminar con los renders de imagen, crearemos un render interior del salón que hemos amueblado antes. El proceso es básicamente el mismo. Elegimos la cámara. Fijamos la altura del punto de vista y la distancia focal. 35 funciona bien en interiores. En este caso, vamos a aplicar el estilo interior que desde la versión 2023 incluye el efecto de trazado de rayos. La tecnología de trazado de rayos hace un cálculo preciso de las luces, las sombras y los rebotes. Es por eso que al aplicarlo, se anulan algunos de los efectos que harían funciones similares. El uso de este efecto puede aumentar los tiempos de render, por lo que cuando estamos trabajando para agilizar la previsualización de alta calidad, podemos bajar un poco el número de muestras. Sin embargo, es importante acordarse de subirlas antes de renderizar. Para renders finales, lo mejor es utilizar 512 muestras. Una vez hemos configurado las vistas, es el momento de renderizarlas y disfrutar de los resultados. Como ves, les hemos dedicado poco tiempo y las imágenes tienen muy buena calidad. En total, estas cuatro imágenes se han renderizado en tres minutos. La velocidad del render variará según las características del equipo. Mira los resultados. Ahora vamos a ver cómo se crean los vídeos. Seguro que el proceso te suena. Mira los resultados. En este caso, después de configurar la altura y lente focal de la cámara, elegiremos un punto inicial y uno final. Lumion se encarga de calcular un recorrido suave entre ambos puntos. Con estos botones, podemos aumentar o disminuir el tiempo para ajustar la velocidad. Al finalizar, queda guardado el recorrido. Aplicaremos el estilo interior, donde uno de los efectos que viene aplicado es el plano de corte. Sirve para asegurarnos de que el recorrido no atraviesa ningún modelo de la escena. Utiliza este deslizador para comprobarlo. Otra nueva función son los recorridos de cámara predefinidos. Hay cuatro diferentes y sirven para hacer tomas muy originales, donde resaltar partes del proyecto. Mira este detalle del jardín. Como en las imágenes, aplicamos un estilo y estará preparado para renderizar. Vamos a detenernos un poco en este otro. Ya hemos mostrado esta fachada espectacular. Pero ahora, utilizaremos otro tipo de recorrido, el traveling de cámara. En este caso, colocamos en la escena el punto inicial y el punto final del recorrido de la cámara. Y además, elegimos la altura precisa de cada punto. Haciendo clic en el botón Play, tenemos una previsualización. Aplicamos otro estilo para darle más realismo y a renderizar. Por último, vamos a ordenar los recorridos. Elegir un lugar donde guardar los renders y dejar que el nuevo motor de render haga el resto. Ya podemos disfrutar de los resultados. ¿Te atreves ahora a probarlo con tus propios proyectos? En nuestra página de cursos, tienes muchos más vídeos para seguir aprendiendo. Nos vemos en el próximo tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!